Colombia es un país que es increíblemente vulnerable a los efectos del cambio climático. Como país megadiverso, en donde la biodiversidad y la diversidad cultural es inmensa, tenemos gran cantidad de oportunidades para enfrentar los retos del cambio climático. Sin embargo, la polarización generada por las diferentes posiciones ha generado un entorno de mucho conflicto durante muchos años. Nuestro proyecto Camino hacia Carbono Neutral ha estado trabajando con departamentos de nuestro país, creando y tejiendo visiones de descarbonización multisectoriales, uniendo al sector público, el sector privado y la sociedad civil. Hoy estamos creando nuevas narrativas del cambio climático, que no se fundamenten en una visión apocalíptica del problema, sino que nos ayuden a entender los sistemas de vida y cómo los sistemas de vida interactúan con el sistema climático. Es una iniciativa que desde su base cree en las alianzas y en la colaboración, para generar más alianzas y colaboración. Debemos mirar en la naturaleza, lo que ha generado la riqueza de los bosques del Chocó o del Amazonas. Gran diversidad, pero gran diversidad puesta en una visión común, que es crear las condiciones para que la vida prospere. No solo dependamos que vengan las soluciones de arriba hacia abajo. Trabajemos para construir estas soluciones desde nuestra acción colectiva todos los días. Somos la solución. We are the solution.